La situación de Egipto, pero también la situación de Líbano, son un grave problema para esta vez. El gobierno ha sido muy cauteloso en sus declaraciones sobre lo que estaba ocurriendo en Egipto, pero es un acontecimiento que tiene grandes consecuencias, incluso militares en Israel, a lo cual se suma la situación de Líbano. Israel está enfrentando en estos momentos un Egipto más poderoso de lo que era cuando tuvo lugar en 2006, el segundo conflicto del Líbano. En ese momento, Isbola pudo enviar o lanzar 4.000 misiles de distinto carácter que prácticamente paralizaron la vida en el norte de Israel. Ahora se calcula que a través de la congregación de Irán y de Siria, Isbola tiene 50.000 misiles de distinto carácter que pueden prácticamente atacar no solo el norte de Israel, sino llegar a Tel Aviv, y que pone militarmente a Israel en una situación muy complicada debido a que la única forma de neutralizar un eventual conflicto con Hezbollah es, según las manifestaciones de los altos militares del ejército israelí, es un ataque en profundidad sobre el Líbano, es decir, controlar gran parte del Líbano, porque en el conflicto del 2006 la potencial militar de Isbola estaba al sur de los Bionitani, en cambio ahora, que era una marca geográfica clara, en cambio ahora está emplazada más al norte, quiere decir que desgraciadamente si hubiera un conflicto tendría grandes consecuencias porque la teoría militar que prevalece hoy día en Israel es que un eventual ataque o actitud de Gilbola en contra de Israel sería considerada por Israel como una actitud del Líbano como tal, no ya de un movimiento, sino del país del Líbano como entidad estadual, lo cual crearía un conflicto de grandes proporciones. A su vez, con respecto a una actual de plazo de Mubarak, hay que tener en cuenta que ha sido una constante de la relación entre Israel y Egipto, una cooperación en muchos aspectos, es decir, la paz entre Israel y Egipto siempre ha sido una patria, es decir, ha sido una relación gubernamental, pero no ha sido una relación entre los pueblos, es decir, no ha habido una intensificación suficiente desde sus falsos clasos culturales, sí, una buena relación política. Y esto le ha permitido, por ejemplo, a Israel actuar en Gaza en el año 2009 y prácticamente con un asentimiento abstracto del gobierno de Mubarak, que ha sentido la acción de Jamás por su relación con el movimiento de la juventud musulmana como algo, digamos, muy próximo a sus intereses. Uno puede prever que cualquier cambio en la conducción de Egipto, que es evidente que se está dando, va a tener consecuencias directas entre la relación que va a tener Israel con Egipto, es decir, va a tener posiblemente un futuro gobierno egipcio, va a tener una actitud distinta con relación a las relaciones de con Jamás y eso tendría consecuencias directas en la seguridad de Israel. Toda esta situación de Egipto y del Líbano tiene consecuencias directas en la gran preocupación que tiene el Estado de Israel con relación a cuál es la evolución del plan nuclear iraní. En estos momentos se calcula que el plan nuclear iraní ha tenido una serie de inconvenientes que ellos no, si es que le toman la decisión, que no hay constancia de que la han tomado, pero ellos toman la decisión de tener un arma nuclear, eso más o menos se calcula que esto tendría que jugar dentro de dos años aproximadamente. Esto ha sido así porque ha habido una serie de inconvenientes que ha tenido Irán en el desarrollo de su programa nuclear por una serie de acontecimientos por el hecho de tener inconvenientes en el funcionamiento de las rubinas que producen el arquecimiento del uranio por distintas causas. Pero lo cierto es que Irán tiene un programa nuclear que es el plan nuclear avanza, no quizás con la velocidad que ría el gobierno iraní. Ahora, tenga o no Irán el propósito de desarrollar un artefacto nuclear, el hecho de tener un plan nuclear causa una serie de consecuencias directas en la geopolítica de la región, es decir, de los estados del Golfo ven a un país como Irán que tiene características muy desarrolladas, ven que desarrolla su plan nuclear, por otro lado, tiene una capacidad misilística muy desarrollada, por otro lado, si Egipto entra en una situación de conflicto interno, no está entrando, se trata de decir que Egipto ha sido un país que siempre ha resentido un mayor poder o mayor influencia de Irán en la región, quiere decir que la situación de Egipto, tal como se está desarrollando en estos momentos, tiene una, tiene para el Estado de Israel grandes consecuencias. Por eso es que la actitud de, podría decirse, del gobierno, de gobierno y de los pensadores, es de gran preocupación hizo sobra, no porque no existiera una, tanto en Estados Unidos como en Israel, una actitud, de, digamos, de duda de cuál podría ser el futuro de este país, de todo modo, si va a haber, tendría que haber en principio elecciones en septiembre, elecciones presidenciales, y no estaba muy claro quién podía ser el sucesor de Mugara. Pero el hecho de que exista una revolución popular, es decir, que estas manifestaciones populares no tengan un líder claro, es decir, son distintas demostraciones políticas internas de Egipto que se manifiestan ya en la tercera semana y con una característica muy marcada. Por otro lado, como les comenté, no es una, no hay una actitud ni anti-israelí ni anti-americana. Ahora, uno de los puntos fundamentales de la preocupación israelí es qué va a pasar con el tratado de paz suscrito en 1979. El tratado de paz es lo que le ha establecido una situación de paz entre los dos países y a su vez le ha permitido una libertad de acción a Israel que no lo tendría en el futuro. Es decir, Israel pudo realizar sus acciones en el Líbano, en la primera guerra del Líbano con cierta independencia en los años ochenta debido a que estaba en toda la región del sur de Egipto, de Israel estaba protegida de un eventual conflicto y lo cierto es que no ha habido desde la supresión del tratado del 79 un conflicto militar con los países árabes. A su vez pudo actuar en el año 2006 contra el Líbano y pudo también realizar sus acciones en casa sin tener la preocupación de cuál sería la actitud egipcia. Esto es una realidad que se está modificando. A su vez volviendo a la situación de Estados Unidos nadie está contento con la actitud de Estados Unidos. Es decir, ni los israelíes están contentos porque hicieran una actitud no tan de decirlo una actitud distinta yo diría así con de Estados Unidos y por otro lado los ni el gobierno de Egipto está contento con las críticas a sus actitudes y a su vez las distintas manifestaciones populares que harían o al contrario una posición de mayor activismo norteamericano. Pero los Estados Unidos tiene en esto que tener en cuenta no sólo la situación de los países sino sus propios intereses geopolíticos que se ha estado demasiado comprometidos por la situación de Irak y por la situación en Afganistán. Uno puede pensar que la situación del Medio Oriente va a ser de ahora en más la principal preocupación de los Estados Unidos. Es decir, el problema de Obama de ahora en más es qué sucede en Egipto y cómo se resuelve finalmente la situación interna de Irak y cuál va a ser el futuro de Afganistán. Que eso va a tener prioridad sobre otros grandes temas internacionales de los Estados Unidos. Por ahora, por esto vamos a comentar el comienzo. Gracias. Gracias.